Una noche Con mi prima y la tabela De su amor Él hablaba Decir No puedo Amor partido Sonido acabado Amor 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 Que por ella yo me muero Pídemela Esa niña que yo quiero Dámela ya Que por ella yo me muero Amor partido Amor partido, sueño acabado 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 Amor partido, sueño acabado